Me gusta con cojones Y lo íbamos a soltar hoy De sorpresa para todos los fanáticos Pero Por el permiso y eso Y cosas que se demoraron Que son con básicamente papeleo y administración Pues La tenemos que soltar la semana que viene Y la misma semana que viene Hacemos un video al tema Bueno Fiebre de escuchar a mi poquito De lanzarla hoy Y de tipo Le puedo cantar que es lo que hace Pero yo Y la señal La voy a seguir más señal Va, 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 va Bueno, arriba que yo sí Les voy a tirar un pedacito Les voy a tirar un pedacito Un cortecito Mamá Es más, es chola de toma Mano arriba que yo sí Que ningún pirobo te controla Quiero hacerte Quiero hacerte mía Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Yeah Son bad wine Son bad wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate una amiga Para ver la que hay Venos en Miami Terminar en un party Pa' ver tu body Son bad wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate una amiga Para ver la que hay Venos en Miami Terminar en un party Pa' ver tu body Hoy es noche de travesura De soltera te vemos dura Despachan a Alex Y ahora quieren jugar Que digan que eres una puta Niñeta Ando con la pira Y la conmigo completa Un escote pa' que te vea la T Estamos juntos con el garete Dime dónde estabas Estabas tan perdida Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Esta madrugada Quiero hacerte mía Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Son bad wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate una amiga Para ver la que hay Venos en Miami Terminar en un party Pa' ver tu body Son bad wine Toda la semana La semana que viene Eso es lo que sabes Fucking bad wine